Sin ningún tipo de límite las delincuencias, fíjese nomás, en Florida, el video de una cámara corporal de un oficial captó este aterrador momento en el que un hombre utilizó a una bebita como escudo entre ellos oficiales después de haber sequestrado a la menor oficial del condado Fletcher, respondieron a reportes del secuestro de una niña de un año. Cuando llegaron descubrieron que el novio de la madre de la menor, identificado como Brandon Leonard, de 27 años, estaba armado y se había llevado a la pequeña como veíamos en brazos. Tras una persecución, lo confrontaron en el estacionamiento de un restaurante de comidas rápidas. Lograron arrestarlo tras haberle aplicado una pistola paralizante.